Y él parece estar contento con Dos Rivers, ha aceptado sin problemas hace ya varias semanas. Y anota, Devin Brown cuando ha querido forzar más las cosas y buscar triples dificultosos, pues no está teniendo nada de hacer. Está en juego para Ricky Davis, que había conseguido un punto desde la línea de personal anteriormente. Gran suspensión de Ricky Davis, 15 puntos, 3 rebotes, casi 3 asistencias. Aunque recupera con algo de suerte la posición de las pelotas nuevamente para Boston. Casi un minuto después del tiempo muerto de Doc Rivers y no ha pasado todavía nada. ¡Qué gran penetración! Doc Rivers se crocorían a un solo partido de New York Knicks, primer clasificado de esa división Atlántico. Con la pelota, Ricky Davis. Salió claramente del bloqueo con ventaja el argentino y Robert O'Reilly lo supo ver muy bien con el pase picado. ¡Buah! Lo ofreció tanto que a punto estuvo a arrebatársela de las manos Tim Duncan. Ricky Davis, que hace mucho que no aparece, juega atrás para Jiri Wells, el triple del checo, segundos cómodos. Ahora falló, 40-50. Gary Payton encuentra huecos, abre a la derecha para el lanzamiento de Ricky Davis. Calentito. Tony Parker. Llega ya la defensa de Gary Payton, recupera a Paul Pierce. Gary Payton jugando para Ricky Davis, está en la esquina hacia Raf Lafrens. Esperanza, ¿no? De que acabe siendo aquello que prometía. Está complicado, desde luego. Volve a la cancha, Marcus Banks. Sí, porque Paul Pierce, por ejemplo, está desaparecido. McCarty, Ricky Davis. Ni un solo titular, ahora mismo, en el conjunto de Boston. Ni siquiera está... Realmente imposible. Ricky Davis. Contando con la izquierda, se va hacia adentro, a lo pasado. 90-80. Ricky Davis. Con qué facilidad ha sido de Bruce Bowen. Vaya canastón, vaya golpe. Se ha dado, cuidado, cuidado, cuidado. No ha sido más. Deberían parar el juego. Ha sido terrible. Fíjate que espectáculo, Ricky Davis. ¡Wow! Claro, brazo, brazo, brazo. Ricky Davis. Sale al Jefferson. Se levanta desde 6 metros. ¿Cómo está? Y esta vez no pueden decir los Celtics...